¡Hey! ¿Qué pedo vente? Yo soy Drip del Gorila Soviético. Antes de iniciar con este video, recuerden que si quieren obtener un corazón en su comentario, coloquen el emoji de un dinosaurio. ¡Cállese viejo lesbiano! Ya que bajaron hasta la parte de los comentarios, suscríbete si no estás suscrito, colócate un like y si no me sigues en Instagram, sígueme. De la misma manera, si es que tienes TikTok, te dejo aquí la cuenta oficial del Gorila Soviético. Ahí subimos momentos muy épicos y algunos que tal vez ni recordabas. Ahora sí, comencemos el video. Han existido múltiples sucesos, los cuales han unido a la comunidad, momentos emotivos y errores por parte de la compañía. Es por ello, y gracias a mi amigo Starca, que surgió la inspiración de este video. Que por cierto, si estás viendo este video máquina, un saludazo hermano a donde quiera que te encuentres. Y ahora sí, veamos los 7 baneos a jugadores profesionales de Fortnite. Vayamos primero con algo que a la comunidad tal vez no le suene mucho. Pero si bien este caso no fue tan resonado como muchos otros, Marky rompecosas locuras. Bien conocido por la comunidad de Fortnite, durante un torneo presencial de Fortnite, fue baneado entre grandes comillas. Debido a que el juego se buggeó, y al momento de que fue derribado, no pudo ser rematado por el contrincante que ya lo había dauneado. Esta situación ya se ha dado en otras partidas con otros jugadores. Pero el motivo que ocasionó el ban de Marky, fue que uno de los supervisores, una de las personas de staff que se queda viendo las partidas de los jugadores. Para evitar que hagan equipo, para evitar que hagan trampa. O si le surge algún error de conexión, se percató y dio aviso a las personas que organizaban el torneo. Y estas le pidieron a su vez a Marky que abandonara la partida. Debido a que no fue culpa suya, sí. Pero aún así, el juego estaba con un error, y eso le da un poco de ventaja. Como puesto número 7, Marky locuras. Regresemos al capítulo anterior. ¡Es hermosa! Días antes de la World Cup, en la clasificatoria hacia Duos. Dos jugadores resaltaron demasiado. Pero no por un buen motivo. Los jugadores Ronaldo y también Zayt, fueron atrapados haciendo trampa para colocarse en una mejor posición para clasificarse a la World Cup Duos. Aquí cabe resaltar cómo hacían trampa. Los jugadores se pusieron de acuerdo con otros amigos, para que cayeran en el mismo spot que ellos, y así regalarles unos cuantos puntos. Además, recuerden también les dan salud en las reglas de competitivo, y algunos materiales. Entonces, eso fue motivo de Van para la primera clasificatoria. De hecho, uno de ellos ya había clasificado como segundo lugar después de Tifio para ir a la World Cup. Pero debido a esta trampa, a esa trampa maldita... Fue así como se eliminó su clasificatoria a la World Cup, pero desafortunadamente no sirvió de nada. Solamente le quitaron la oportunidad de ir por esa clasificación. Pero de cualquier forma, Epic no fue tan duro con ellos, y les permitió ir a la World Cup Duos, debido a que se clasificaron una segunda ocasión, pero ahora sin hacer trampa. Y sí, suena bastante injusto, y de hecho lo es, pero aún así quedarán marcados porque la gente lo repudiaba durante la World Cup, y fueron el asmerreír de todos cuando los mataban. Ahora bien, creo que ese es un bien conocido de este tema. Hablo de Face Jarvis, y totalmente opuesto a los sujetos que se colocaron en el punto anterior del video, Face Jarvis sí estuvo a punto de clasificar dos veces a la World Cup por mérito propio. ¿No le metió a partida? Sí, mala suerte, de hecho, malísima suerte. Una perro lo cagó, yo supongo, porque la verdad, ese sujeto fue el más desafortunado durante esa época, y vio ir su oportunidad a la World Cup, tú deja el dinero, el dinero ese güey ya está en Face, ya gana, pero estar en la World Cup solamente porque no te encontró partida, no, si estás bien pinche jodido. Pero bueno, el chiste es que Face Jarvis, siendo una persona tan icónica en el mundo de Fortnite, háblese de comunidad hispana, háblese de comunidad de habla inglesa, pues tenemos que aceptar que es una persona que ha dado de mucho que hablar. Ha sido un jugador de mando bastante prodigioso, bueno, lo fue, de hecho ya está baneado, ya no puede jugar Fortnite. Creo que ya hasta ni puede tocar un control, le hago así bien un pinche video. Pero analicemos más o menos qué pudo haber pasado por la cabecita de Jarvis. A ver, ¿qué haré el día de hoy? Ya sé, le voy a dar en la madre a toda mi carrera. Sí, eso puede ser, no creo que nada salga mal, pues ni modos que me baneen. No, no, yo creo, yo lo voy a hacer hoy. Y fue así como descargó hacks para Fortnite, lo subió en un video y pensó que no tendría repercusión en un futuro. Y como a tío Epic no le pareció tan buena idea, lo banearon. Como puesto número 5, Face Jarvis. Como siguiente puesto tenemos a dos conocidos ya en esta serie de baneos. Hablamos del antiguo Ghost Aidan, ahorita ya solo es Aidan. Y también sobre un Unarmy. Estos dos jugadores han sido baneados de forma temporal. Aidan por jugar en una cuenta que no era la suya y aprovecharse de las personas de una división menor. Que en un video previo les expliqué que se conoce como Smurfing. Y por otro lado nos encontramos con un Unarmy. El jugador desconocido fue baneado debido a que promocionó falsamente que fue baneado. Esto quiere decir que anduvo de chismoso por ahí diciendo, ay me banearon, me banearon. Y entonces Epic dijo, se me hace que me la pelas. Y entonces lo banearon. Estos dos casos los coloco en este puesto del top debido a que ya los conocían, ya se los había mencionado en otro top. Y no quería ahondar bastante en este tema. Y así colocamos al desconocido y también a Aidan como puesto número 4 en este top. Haré una pequeña excepción en este punto y hablemos sobre Ninja Baneos Locos. Ninja pasaba sobre su gran momento de fama hasta algunos ayeres. Cuando Fortnite estaba en el capítulo anterior, cuando él era el jugador top. Y estaba pagándose, tenemos que aceptarlo. De cualquier manera, era un jugador que resonaba bastante en los oídos de todos. A diario veías un video suyo en recomendados de YouTube. Y en dado momento le entró una gran paranoia sobre que todos le hacían daño, sobre que todos le hacían streaming sniping. Sobre que todos usaban hacks y casualmente todos los jugadores entraban a sus partidas para matarlo. Obviamente es importante pero no era el centro del universo. Así que fue un poco excesivo. De cualquier manera, coloco a Ninja en este puesto debido a que en ese momento era un jugador bastante conocido. Creador de contenido y en ese momento jugador para Luminosity Gaming, está Ninja en el puesto número 3. Como puesto número 2 tenemos uno de los casos más recientes. Dubs baneado de Fortnite. Ese Dubs no, güey, el otro. Ahora sí. Face Dubs fue baneado por 30 días por hacer equipo con otro jugador. Este caso es bastante reciente, sucedió hace dos semanas si no mal me equivoco. Pero tras una Cash Cup, Dubs hizo trampa al compartir spot con otro jugador con el cual ya tenía cierta relación amistosa. Cuestión que es bastante común, solamente que Epic no las detecta. Ya sea porque nadie lo reporta, porque lo hicieron fuera de stream, porque no fue tan notorio. Pero por X o Y razón, de cualquier manera, en esta ocasión se vieron demasiado obvios. Fue el caso que Wayfuls y también Dubs compartieron la planta petrolera durante 6 jodidas partidas. Agregando que en estas 6 partidas, uno se dio cuenta de la presencia del otro y no hizo absolutamente nada. Se vio muy, muy obvio. Lo cual ya da mucho de qué hablar debido a que Dubs anteriormente dijo en directo la N-word. Todos ya sabemos qué palabra es esa, la palabra con N. Una palabra que tal vez en México no repercute tanto, pero no le quita seriedad a lo que dijo. Sí, soy mexicano, hay que ser, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? ¿Tú sabes, ché? ¿Tú sabes? De cualquier manera, no es de lo que venimos a hablar el día de hoy. Así que Dubs se coloca en segundo puesto de este top. Y así es como llegamos al puesto número 1. Seguramente muchos de ustedes ya escucharon de este tema. Fue algo bastante sonado. Inclusive jugadores profesionales de todo el mundo iniciaron a hablar y alegar sobre este baneo. Hablo de aquel jugador, Zenon. 9 años de edad y ya ha sido baneado. Este jugador originario de Brasil, tras haber competido en múltiples torneos, haber jugado arena, haberse colocado y ganado un puesto honorífico entre los mejores jugadores de esta región, ha sido baneado. ¿Por qué? Por infringir las reglas del mismo Fortnite. Obviamente hablando del modo arena y también competitivo. Lo siguiente que voy a decir, si quieren colóquenlo entre las cosas que no les interesan, que no les importan. Pero yo estudio Derecho, estoy actualmente en la universidad. Y eso me tiene en un gran dilema. Debido a que bien pudieron estancar la carrera de este niño, ya que el baneo fue de 4 años, quitando toda oportunidad de jugar algún modo competitivo, llámese torneos y también modo arena. Que si bien, como lo dijo Starca en su video, puede que arena sea solamente un modo de práctica, al menos para entrar a competencias y de ahí lanzarte de lleno a los torneos que vengan, si es que tienes la habilidad adecuada. Y si no, mínimo para sacarse unas risas. Sea la razón por la cual compitas, no importa. Epic tiene unas reglas, las cuales, si bien no todos leemos los reglamentos, deben de respetarse, aun cuando no lo hayas leído. Al momento de que diste aceptar para entrar a jugar este modo de juego, llámese arena o torneos, das el consentimiento y Epic revisa si es que eres una persona con la edad para participar en alguno de estos modos de juego. Pero bueno, mi tarea no es de convencerlos por quien tiene la razón, si es que Epic fue muy duro, si es que el niño pues estuvo equivocado en participar sabiendo que no tenía la edad, o bien si tú consideras que tenía la edad, pero está bien que Epic lo banee debido a que pues infligió las reglas, la idea que tengas hermano es respetable. La cuestión es que el baneo de Xenon va a durar durante 4 años, en lo que llega a una edad adecuada para competir. De cualquier forma, al ver el tiempo que estaba baneado este chico, solamente se me ocurrió una cosa. ¡Ajá, se mamó! Y chicos, espero que les haya gustado este video, en verdad que me complace hacer videos de este tipo, espero que les guste. Cualquier cosa, los veo en Instagram, mándenme un mensaje, síganme si no me hayan seguido, suscríbanse si no están suscritos, recuerden utilizar el código PATO si quieren un control profesional, con un diseño extraordinario en la tienda de Scoff Gaming. Ahora sí, yo me despido. Yo soy Drip, de Algorila Soviético. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!